¡Hola! Cada uno va a entrar a su Instagram Nada que hacer Ya nos bajaron del avión Estuvios arriba del avión, nos bajaron Y ahora ya estamos todos ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud! ¡Mira! ¡Mira! ¡146! ¡Oh! ¡167! ¡Oh! 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 Estamos haciendo una apuesta a ver quién tiene más seguidores ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡De eso nada! ¡No estás cerca! Nos bajaron del avión Problemas técnicos Aburridos Esperando ¡Saludos a todos! ¡Saludos! Estamos aquí en espera desde la guardia Y subiendo Pon tu Instagram ¿Por qué no estás en Instagram? Mira, mira, están todos ¿Por qué no te pones en Instagram? Están todos ahí. ¡Saludos! Se me hace que le debe dinero a alguien y no quiere entrar a Instagram ¡Jajaja! 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 ¡Víctor! ¡Víctor no sabe! ¡Jajaja! ¡Pablo! ¡Que nos tomamos unas cervecitas! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Papá! ¡Dale más para allá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hay que enseñarle a Víctor cómo hacer en vivo! ¡Hola! ¡Saludos a Víctor! ¡Saludos! ¡Saludos a tus amigos! ¡A ver, para cámela! ¡Vamos a enseñarle a Víctor cómo hacer en vivo! ¡A ver, aquí! ¡Vamos a hacer Víctor su en vivo! ¡Espérenme tantito! ¡Ahorita regreso con ustedes! ¡Ahí está ya live! ¡Pícale esto de en medio! ¡Ya estoy! ¡Pícale ahí para que empieces en vivo! ¡A ver! ¡Saludos! ¡Carballo! ¡Ah! ¡Andrecito! ¿Qué pasó? ¡Andrecito! ¡Ah! ¡Me escribió mi plaquita! ¡Un mensaje! ¡Tengo que entrar! ¡Más importante! ¡Jugador! ¡Jugador! ¡Tengo muchos ahí! ¡Hay muchos mensajes! ¡Me dediqué a mí! ¡Cintia! ¿Qué pasó Cintia? ¡Había Cintia por ahí! ¡Aquí tenemos, mira! ¡Aquí tenemos, mira! ¡Aquí tenemos, mira! ¡Eh! 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 ¿Ya lo siguen? ¡Sigan a mi Alex! ¡Ah! ¡Felicuna! ¡Gracias, gracias! ¡Saludos desde La Guardia! ¡Joy! ¡Todos sus amigos de nuestro querido amigo maestro Salo Noyo! ¡Alejandro Barragan y su servidor! ¡Alejandro! ¡Ey! ¡Solid! El 8.50, 8.50 abordaje, 8.50. No 8.50, ¿Olo? amigos, hola a todos, hasta Argentina Chile, saludo México, saluda a Josué Josué, Josué, saludos Vince, Vince desde Oxford, California Claudio, desde Chile ya nos vamos a abordar Gracias